No lo creas, Luis está jugando muy bien. Sí, está jugando súper genial. ¿Me ganó Free Call? Le ganó Free Call. ¡Ay, Dios! ¡Esto es una locura! Hace algunos meses el Top 8 estaba súper establecido. Pero ahora te lo juro, está súper bien. Llegó mucha gente. Me alegra. Yo la verdad siento que... ¿Qué pasa? El Top 4 sí está bien definido. Pero de ahí para abajo sí está cambiando mucho. Exactamente. Pero como pudimos ver, o sea, a Chief le ganó a Free Call. O sea, ya no creo que esté tan fijado. Un saludo a Fijo, por cierto. A los Fijos que están por acá jugando. Fijo, a ver la que me va a ayudar. Agáchate. Nada más diría, ¿qué onda? Si quieres, pues somos como yo. O sea, no nos vamos a ver. Ya estoy perdiendo comentarios. ¿Cuántos videos tienes? ¿Siete? Ah, este... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí es? El score es cero, ¿verdad? Ah, sí, pero no lo cambié. A ver, ¿y si quieres luego yo? Perfecto. Ceros. Ceros. ¡Guau, sacó a Ike! Listo aquí que... Pues sí, Fox le gana a Sonic. Es de los pocos match-ups que Sonic pierde. No sabía. Voy a empezar a menear a Fox. Yo cuando... Yo solamente una vez en torneo le jugué Fox-Sonic. Y me lo llevaba a las Hitless Talk con mi Fox pata. Todos los Fox son pata hasta que se demuestren lo contrario. Cosa contraria de Chips. No manches, se mueve súper rápido. Ya está en el top 3. Sí, ya. O sea, en vídeo su movilidad. Muy buena. Sí. Pero pues está controlando una espada muy grande. Es muy grande. Que no sé por qué en vez... Si quiere una espada grande no sé por qué no tira a Cloud en vez de Ike. Bueno, sé que a Toto le encanta mucho el spacing. No hay mejor personaje para spacing que Ike. Porque... Yo creo que Cloud, Cloud, todo su spacing está roto. Déjame pensar. ¿Por qué Toto escogería a Ike en vez de Cloud? Preferencia personal. Eso sí te la creo. Exactamente. Toto es a monos bien raro siempre. Sí, ¿verdad? Dot, Hon, Doctor Mario, Ike. Bueno, YouTube está roto. Sí. Yo escuché un gemidos, pero haré como que no escuche nada. Uy. Bueno, este, chicos, del chat de Twitch, ¿alguna cosa que nos quieran preguntar? ¿Algo que queramos hablar? Ah, es verdad que estamos hablando de Smash. Sí. Yo nada más volteé y Luis perdió el stock. Uy, en Smash. ¿Y no lo castiga? Sí, lo castiga. Buen castigo. Bueno, el Mind Game. No sé, es que esta macho simplemente no la conozco. Nadie usa Ike. Ay, por cierto, para los que quieran ver, les pongo la bracket. Ahí está la bracket, chicos. Ahí estamos todos anotados. Sí, Morton también usa al perro con pato. Sí, exactamente. Toto usa a Dot, Hon. ¿Y dónde está Toto? Toto está usando a Ike, Keiki. Es el que tiene la espadota. Y créelo, no, va ganando. Muy bien. Buen trabajo, Toto. Y claro que sí, Axan, yo le digo a Frijol. ¿Dónde está Frijol? Bueno, creo que Frijol está en el baño o haciendo algo de un paesano. Sí, ah, sí, seguro. Hay posolito. Hay un posolito muy bueno. No sé quién lo haya hecho, pero bueno. Pero un momento, yo me volteé y ya está en el último stock al 100. Wait, what? Wait, what? No, yo vuelo un backer. Yo vuelo un upsmash. Y era intequiable, pero se fue offstage. Se fue offstage. Buen DI. Grab, buen grab. Y salía vinta. Y buena, buena rey. Buen rey. Sí, rey. Ah, el town. Oiga, por favor, caballero, tenga pijada. Va a ver las tradiciones. Va a ver qué es eso, güey. ¿Este es el torneo de Luis? Se le está rifando. Sí, de hecho. No veo a Toto. Bueno, realmente Toto, Toto está jugando por allá. Nosotros estamos comentando. Porque por acá se ve bien. Sí. Desgraciadamente no tenemos otra cámara como Juan. No tenemos el player cam. Todavía ya vamos a comprarlas. Ajá. Bueno, dijo Martín. Supuestamente, pero ya sabes. ¿Te acuerdas cuando Tony? Chicos, hace mucho tiempo teníamos un administrador diferente. Su nombre es Tony. Se fue a dónde? A Cancún. A Cancún. Y se llevó nuestra capturadora y todo el dinero. Todo el dinero. Siempre dice que va a regresar, pero pues hace medio año nos lo dijo. ¿Cuánto dinero era? Como 400 pesos. Los que se perdieron. Sí, ¿verdad? 400 pesos son 400 pesos, chicos. Pero lo importante. La capturadora se la llevó. Ajá. Lo bueno que ahorita nuestro amigo Licander nos la prestó. Ajá. Yo les apagué la tela hace rato sin querer. A media match. Este, Axon. El Ultra Instinto. No le podemos decir a Toto que use el Ultra Instinto, ya que eso sería coaching y pueden banear a Toto. Respetemos las reglas. Pero Toto se paró a hacer Dios sabe qué. Ah, se va a poner los aurífonos. Toto ya, se está poniendo roto. Va muy bien. Se quitó el suéter. Que se manda a Pollo Char, que se va a poner los aurífonos. Yo creo que hasta se va a cambiar el nombre de Uganda 3 a... ¿Tienes a uno diciéndote, do you know the way? Do you know the way, brota. Póngale Uganda, póngale Uganda. Uganda. Ahí está, Toto te manda un saludo gandiano. Cupkick te está mandando apoyos y ya con dice que actives tu Ultra Instinto. Pero es que eso es coaching. Eso es coaching y eso es gritarlo a la hora. Ok, entonces, ¡Toto! ¡Lelo, Cerdot! ¿Eso es coaching? ¡La puta madre! Es como en las Crew Battles. Tú gritas y si te escuchan, pues chido. Ah, sí, es verdad. Ahorita vamos a Crew Battles, me encanta. ¿Se escuchó mi grito? ¿Cuál? Tal vez. Al rato lo voy a chequear y le voy a hacer el zoom cuando... Voy a poner tu grito con la animación de que está ganando Bowser y ahí vas a... Te rifaste. ¡Chocala! Y si quieren ver más de nuestros torneos, pues por lo mientras sigan este canal. No lo estoy promoviendo solo porque es mío. Sí, ¿verdad? Dejemos eso a un lado. No, este es porque es el de la comunidad por ahora. Por ahora. Pero mientras, pues, yo también hago streams a veces. Este, chicos, Twitter. ¿Tienes Twitter? Twitter es S-A-F-T-I-M-S-T-R-O. ¿Lo puedes escribir? Este, lo voy a... Ahorita lo... Lo escrib... Lo comparto. ¿Todo? Para que al menos se mantengan al tanto de la Sal Factory cuando tengan el filtro tuyo. verdad. Un día, un día esto será tu Gigi Michoacán. Ah, imagínate. Bueno, realmente esta es la saga, la Astra Saga. Un día es nuestro cumpleaños a alguien. Ah, que por cierto, esta es la Astra Saga porque es un torneo para celebrar el cumpleaños de Astra, nos dejó hacerlo aquí en su casa. Feliz cumpleaños Astra. Ya después haremos otro cumpleaños, otra saga, otro torneo. O como ya conseguimos una calculadora que nos preste, pues ya podremos hacer los mensuales y lo podrán ver. Exactamente. Uy, y le está yendo mucho mejor ahora que tiene a Sonic. Ay, Dios. Nah, qué asco. Digo, qué buena jugada. Yo no sé por qué llevó a Sonic a Final. Ah, es que. Ah, espera, pues era counterpick de Toto. Sí, así es. Sí, sí, mi error. Muy buena por Toto, la verdad. Sí, 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 se está rifando. Ahí viene el comeback. Es verdad, mira. Toto encontró el camino, encontró el güey. Sí, 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 sí. Astra. 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 El chato te está feliz cumpleaños. Te están felicitando. Cuántas medidas tienes? Buenas. 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 Que si quieres nepe Astra. Sí. Muy bien. Ay, Dios. Entonces ya me empezó a oler. Se supone que íbamos a hacer cuatro torneos, pero pues al final no pudimos hacer uno. Bueno, hicimos el torneo de Dragon Ball FighterZ. Ah, bueno, ahorita hacemos uno de Fighters. Por cierto, ¿qué hora son? Ya son las once. Las diez y nueve. Mira audio, por favor. Ah, sí, es verdad. Keiki, ahorita me haces un favor llegando a la casa. Por favor, por favor, por favor, se preocupa o que me grabes un audio. ¿Qué son esas propuestas indecentes? Ah, es que bueno. Ay, no. ¿Y falla el backer por primera vez? Keiki me apoya, ya sabes, el fandom. Ajá. Y le dije a Astra que quería de regalo y me dice que quiere un feliz cumpleaños de parte de una chica. Así que, Keiki, te lo encargo, por favor. Pues mira, si no le molesta, yo me voy de trap y le digo. Ay, Dios mío, no, le está yendo. Ay, no. Y sí, yo no sé ni siquiera por qué tiro a Kiki en el primer juego. Se encontró de wey. Se encontró de wey. Se encontró de wey, broda. Se encontró al wey, digo, de wey. Se llama Astra. Si quieres ahorita lo anoto, por favor, Keiki. Y vamos uno a uno. Este es el decisivo. ¿Qué va a ser? ¿Luiche? Oh, ¿no? Es, a ver, vamos a esperar. No, para mí que es el mind game. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo siento que, ay, ¿a quién más usa? Ahorita va a sacar a, no sé, a Bayonetta. Ahorita va a sacar a, como, va a sacar a un Meta Knight de la nada. A un Game & Watch. Mira, mira, mira. ¿Es el Meta Knight? No. Perdón. Brother. The Wey, brother. Muy bien. Luigi contra Sonic. ¿Y ya jugaste en el VR chat? Ya. Yo no. No, no, no. Ah, está más o menos. Es que sin el visor me imagino que no es lo mismo. Sí. No, y en especial las cosas. Como que sí te faltan. ¿De TC5? Sí, o sea, jugar con teclado está más o menos. Porque la gente dice, give me five. Y tú todo, y tú todo pendejo, no puede. ¿Cómo no? ¿Eh? Unos. ¡Venga! Y al final, pues, en la tiro a Luigi, ya. Primero Toto sacó a I. Perdió. Llegó cinco a sol y se ganó. Y ahora le sacó a Luigi. Primero fue Fox. Ah, bueno aquí. Buen Mind Game, la verdad. Y ustedes no pueden ver, pero tenemos a media comunidad detrás de nuestros jugadores. Ajá. Todos apoyando a su favorito. Este, están esperando, están esperando el offset. ¿Te adiós? Y de este lado están apreciando la loli de Troll, de Frips. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Quién? A ver tu celular. Ah, no, es Madotsuki. Es una loli, amigo. Ay, Madotsuki. A ver, déjame ver si se puede ver. Es este, Madotsuki de Yumeniki. Que por cierto, va a salir un nuevo juego de Vegetantos. ¿Te vas a comprar? ¿Vas a salir para Switch? Steam. Ah, de Steam. Ah, bueno, sí. Con Madotsitos Varos. Dejemos esta publicidad. Uy, y nada más tiene un porciento. Ya, Backe. No, Backe, Backe. Backe. Ah, mirad. ¿Sos? Es Guanuigi, exactamente, míralo. Ay, el techo. No, buen tecaso. Buen tecate. Si algo hemos aprendido con Elegant es que un Tornado puede cambiar todo. Toda la vida. Pero ya, 170 hacia arriba. ¿Todavía? Sí, el cambio de vida. Sí, ¿verdad? El mix-up. Oh, qué lindo. Pero mira, ahí viene el... Ya, ya, ya. Estamos, estamos rotos. Estamos rotos. Ah. Todavía no. Uy, ahí viene. Ya, ya sentí un Zero to Death. Venga. Bueno, ya, ni que no. O todavía, o sí. Va a ser el Zero to Death. Están 25. Tiene que tocarlo. Ah, lo te queda muy bien. Ya lo puede Zero to Death. Muy bien. No, no. No, no. Está apretado. Me meto en presión con aéreas, pero a Sonic, pues eso no me importa. No le importa nada. A Sonic, no le importa molestar y campear. Oh, wow. Ah, buen Air Dodge. Algo me dice, no quiero desanimar a nadie, pero creo que sí vamos a tener un árbit contra Shat en Lucent Fiber. ¿Quién? Ah, bueno, todo está haciendo una locura. Uy, no, va que... Y sí, fue. Y se fue. Y ya con eso. Fue... Fue el torneo de Sheep. La verdad. Se jugó muy bien. Muy bien. Morton. A ver, tú primero. Ah, pues te queríamos preguntar cuál es tu tag, porque acá tenemos... Todos queremos saber tu tag, no, mentira. Tu tag, que porque...